Noticias de Estados Unidos de América. Que mal chiste el de Biden. Amigos, Biden recibió críticas por hacer un chiste inapropiado durante su visita a Maui después de los incendios forestales que abandonaron más de 110 personas fallecidas. Antes de su discurso, Biden se detuvo a acariciar a un perro de búsqueda y rescate, haciendo un comentario sobre las botas que el perro llevaba puestas, lo que no fue bien recibido por muchos usuarios en las redes sociales. Algunos críticos argumentaron que la broma fue insensible y fuera de lugar, especialmente dado el contexto de la visita del presidente a la zona afectada por los incendios forestales. Los líderes políticos y los funcionarios públicos son esperados para mostrar empatía y respeto hacia las comunidades afectadas por desastres naturales y tragedias. El comentarista conservador Robbie Starbuck expresó su indignación en Equix, criticando la actitud del presidente Biden durante su visita a la zona afectada por los incendios en California. Starbuck dijo que Biden debería mostrar más respeto hacia las víctimas y sus familias, en lugar de bromear sobre la temperatura del suelo. Esta actitud ha sido considerada como inapropiada y ofensiva por parte de algunos críticos. Es importante destacar la importancia de mostrar empatía hacia las víctimas de desastres naturales y actuar con respeto y compasión durante las visitas a las zonas afectadas. Los líderes políticos tienen una responsabilidad de liderar y representar a sus comunidades en tiempos de crisis, y deben ser conscientes del impacto que sus palabras y acciones pueden tener en la recuperación emocional de las personas afectadas. El fundador de Harrison Maddow, Michael Dering, ha causado controversia al comentar que nada demuestra más liderazgo que bromear con perros detectores de restos humanos. Esta declaración ha sido objeto de críticas por parte de diversos grupos que consideran que el comentario es inapropiado e insensible hacia las víctimas de desastres y sus familias. La importancia de la sensibilidad hacia temas delicados como la muerte y la tragedia es esencial en el liderazgo de un presidente. Las declaraciones de Biden pueden ser interpretadas como una falta de empatía hacia aquellos que han sufrido pérdidas y como una demostración de falta de seriedad en cuestiones relevantes. Es importante que los líderes conscientes sean de la influencia de sus palabras y acciones ante estos hechos. Y tú dime qué opinas.